Hola, hola, ¿cómo están? Aquí está Marisol una vez más con ustedes. Les envío un gran besote a cada uno de ustedes. Hoy el video se va a tratar de tres manualidades que vamos a hacer ahora para el otoño. Económico, súper, súper, súper baratito como decimos en Puerto Rico y súper campo. Así que yo espero disfruten el video. A comenzar con la primera manualidad y esta primera manualidad es súper, súper fácil y súper económica como siempre. Aquí vamos simplemente a tener dos cajoncitos que son de la tienda de un dólar. Vamos a ponerle fond, obviamente, pues para ponerle las florecitas. Quienes quieran, no tienen que necesariamente ponerle el fond. Pueden pegar las flores si desean. Entonces también vamos a usar letras. Las letras las tengo en este envasecito, pero en realidad compro el paquetito de la tienda de un dólar, a un solo dólar. Y las letras las podemos usar para hacer miles, 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 miles. Ya comenzamos, ya comenzamos. Miles de decoraciones. Y aquí vamos a usar plantitas, como siempre digo en todos los videos, las plantas que ustedes deseen, las plantas que a ustedes les gusten. Y aquí yo voy a usar dos colores que se los voy a dejar por ahí debajo para que si ustedes quieren hacer la misma decoración con los mismos colores, mucho gusto. Como pueden ver, simplemente preparando el área de trabajo, porque ustedes saben que cuando uno está con pintura y pintura, pues como que me da manía ver tanta pintura regada por ahí. Ok, ahora lo primerito que vamos a hacer es que yo voy a pintar los cajoncitos que compré en la tienda de un dólar. Simplemente los voy a pintar todos. Le voy a dar la base en brown a todos, a las dos, bueno, a las dos cajitas que los cajoncitos que tenemos ahí. Yo los voy a pintar todos, todos los dos del colorcito brown. Y ya después que se seque, ya ustedes saben que yo les he hecho muchos, muchos tutoriales cuando pintamos y tratamos de jugar un poquito con los colores para que se vea un poquito más así como más maltratada la pintura. Entonces, ya después que terminemos de pintar los cajoncitos en brown, ya entonces vamos a coger este otro color que, como les dije antes, se los voy a dejar por aquí debajo por si ustedes desean. Entonces, esto es lo único que yo voy a hacer. Si no tienen de este tipo de brochitas, pueden usar también, piquen las esponjitas que compren por ahí en la tienda de un dólar. Pueden tenerlas guardaditas, las que les gusta hacer muchas manualidades, mantenerlas en su oficina, en su cuarto de manualidades y así pues ponen todas estas esponjitas. Si en caso no tienen las brochas, porque así le va a dar como una calidad un poquito más diferente, diría yo, a la pintura. Si no tienen cuenta exactamente el color que dio cuando secó, pueden, como les digo, van a decir a lo mejor, Mari, ¿por qué no pintaste la parte de adentro? Claro, pueden pintar, mejor pinten la parte de adentro, pero ustedes saben que yo con los videos, así el poquito tiempo, incluso yo creo que se me está haciendo bien difícil hacerles videos así semanal en realidad. Se me está haciendo bien difícil. Voy a ver si hago una conversación con ustedes en el canal, porque en realidad he estado bien, demasiado preocupada, porque ustedes saben que tengo también mi negocio, también trabajo, entonces es tan difícil. Últimamente se me está haciendo hasta difícil hacerles videos. Si no ven videos semanal, por favor no se me preocupen que yo estoy haciendo lo mejor de mí para que por lo menos ustedes puedan tener un videíto, aunque sea, no sé, semanal, aunque sea dos videos al mes. Pero no es que me voy a ir, lamentablemente, no me voy a ir, no se crean, pero sí se me está haciendo un poquito, un poquito costoso los videos. Mi tiempo, mi vida social, mi vida con amistades, mi nieto, mi trabajo, todas las que hacen videos saben, saben que es bien difícil, es bien difícil uno estar constantemente haciéndoles videos. Pero nada, de todas maneras esto vendrá en otro video. Aquí ya vamos a coger todas las letrecitas y simplemente yo le quise dar la misma base que le di antes a los cajones, simplemente lo pinté, le di la base oscura y después también le di el colorcito que es un poquito más clarito para que así la parte donde dice home, que es exactamente lo que yo quiero, que diga en los cajoncitos y pegarlo. Obviamente, como vieron allí, porque estoy un poquito adelantadita, perdónenme, simplemente yo cogí los cajoncitos, le pegué las letras que quería que dijera home y le pegué las cajitas y ya le puse el phone. Así que ustedes pueden poner lo que ustedes deseen, pueden ponerle home, pueden ponerle pumpkin, calabaza, pueden ponerle el título que ustedes deseen, pero yo en este caso sé que he visto estos floreritos en las tiendas y no están nada de barato, como siempre les digo, entonces yo decidí hacerlo yo como siempre. Muchachas, por favor, no me lloren, no me lloren, no me lloren, no me voy a ir, pero en realidad pues no puedo, no sé cómo voy a poderlo hacer para poderle cumplir con un video semanal, así que no lloren, no lloren todavía, si me van a encontrar en todos los lados, no se preocupen. Ok, este, aquí como llevamos con la situación, aquí como siempre yo les digo a ustedes, pongan las flores hasta palitos, pueden ponerle allá adentro, si no tienen las plantas o si no tienen las flores. Y ya después lo que hice fue que lo rellené de estas plantitas de ecualisto que las adoro y las tengo aquí en la casa por todos los lados y quise incluirle un poquito, darle un poquito más así como tradicional a este florerito, como pueden ver ahí, yo sí con mi cabeza ahí metí en el medio. Estas bellezas que ven ahí, creo que les había dicho antes, las pueden conseguir en la tienda de un dólar. Entonces yo lo que hice fue que piqué dos o tres hojitas de estas súper bellas de ahora para el otoño y se las fui rellenando alrededor. Y yo les voy a decir, yo no lo dejé así, incluso en un tablillerito que yo tengo en la cocina, la fiel es a mí que conoce mi cocina de atrás y al derecho, pues saben que tengo un tabrillero al lado de mi cafetera. Entonces yo lo puse, pero le puse, las dejé con las plantitas de eucalipto, lo van a ver ahora. Yo pienso que este arreglo es súper sencillo, es un arreglo así como al estilo de nosotras, como siempre. Y también, pues no tenemos que pagar tanto, porque las palabritas solamente a un dólar las letras. Y los cajoncitos simplemente a un dólar en la tienda de un dólar. Y ya ustedes saben que las plantitas, pues ya ustedes se las ponen a su estilo. Pienso que quedó precioso. Manualidad número dos, adivinen. Mi hermana se quedó con él, le encantó. Aquí es súper económico. Vamos a usar un plato que les he enseñado manualidades con este plato, que es como para ponerlo en el microondas. Un envase en cristal, que esto lo estamos comprando en la tienda de un dólar. Esta velita es súper viejita, yo creo que hasta la compré en una tienda de segundas hace mucho tiempo. Le pone una batería y alumbra tan precioso. Eso es lo que voy a estar usando. Vamos a usar aquello que ven allí, exactamente lo que ven allí. Es simplemente una cajita que yo la reciclé de los tomatitos, simplemente. Entonces, esta soquita súper bella, pues las que viven aquí en Connecticut o aquí en Estados Unidos, saben que en las famosas tiendas de la tienda de un dólar, las tienen, pero por montones para nosotros decorar. Esto es súper fácil. Aquí lo único que yo hice fue que le cogí el cordón, la soquita, como pueden ver allí, se la puse alrededor, otra vez, ¿qué iba a decir? Alrededor, como pueden ver ahí con el silicón, obviamente, sí con la pistola, usen la pistola del silicón, obviamente para pegar. Y lo único que vamos a hacer es que vamos a coger este platito y es el que vamos a poner encima. Pero yo decía, lo pongo así del color que tiene o mejor le doy colorcito. Entonces, pues yo preferí mejor darle el color blanco de pintura de pizarra, pero ustedes saben que también uso el bicarbonato de sodio, pues para que lo ponga bastante, bastante, bastante áspera la pintura, como si fuera cemento, un mate así como la pintura en cemento, vamos a decir. Entonces, ya lo único que vamos a hacer es que le hicimos la mezcla del bicarbonato de sodio. Les he hecho más tutoriales usando el bicarbonato de sodio. Ustedes para que quede, si quieren que la textura quede más, 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 así como bien durita, y como estilo bien cemento, en realidad tienen que recordar que la pasta que vayan a preparar con el bicarbonato de sodio y la pintura tiene que estar bastante durita. O sea, la mezcla tiene que estar bien, bien, bien durita, durita para que, pues para que haga una mejor, para que, pues sí se vea como que en realidad sería cemento. Y ya por encima lo que vamos a hacer es que después que se seque la blanca con el bicarbonato de sodio, que fue lo que hicimos al principio, pues simplemente vamos a coger una brochita y vamos a coger el brown. Ya les he hecho uno usando esta misma técnica de color con un envase también de zapato, no sé, de plástico que usé en un DIY, en una manualidad que les hice en un video, usando esto mismo que quedara de ese mismo color, que lo tengo incluso, bueno, ya lo cambié, pero lo tenía con flores en mi cuarto, en mi tablerito que tengo al lado de mi cama, pero pues ya lo cambié y lo usé para otra cosa. Pero este platito, pues así como pueden ver el brown que le dimos, así exactamente cuando se seca. Cuando está mojado, pues se ve un poquito diferente, pero cuando ya se seca la pintura, es que ustedes van a ver ya la diferencia, qué hermoso se ve. Entonces aquí, pues como siempre, las plantitas que no pueden faltar para que le den ese toque un poquito más así especial. Simplemente lo que hice fue que le puse el vasito, el envase que vieron allí en cristal. No lo pinté ni nada, ustedes pueden si desean pintarlo, porque ustedes saben que en este canal simplemente aquí Marisol les brinda ideas. Ya ustedes deciden y toman nota exactamente cómo ustedes lo quieren hacer. No lo tienen que hacer exactamente, perfectamente, igual como yo. Entonces aquí simplemente cogimos las plantitas y se las fuimos poniendo alrededor. Como siempre digo en todos los videos, cuando vayan a hacer floreros, traten de ir de un lado a otro. Pero si van a poner plantas en un lado, pongan las mismas plantitas en el otro lado. Así sucesivamente para que el florero le quede exactamente más o menos chulito. No sé, chulito diría yo. Y miren qué nice. No sé, chulito diría yo. Vamos con la tercera manualidad que viene siendo la última. Sí, ya es la última. Este tablillerito que ven ahí decorado súper bello que dice home con el corazón son de la tienda de un dólar y lo he tenido por aquí en la casa. Tengo creo que como dos o tres por aquí guardaditos. Y entonces decidí simplemente usar el otro lado, como ven ahí, el que supuestamente es el que vamos a pegar en la pared. Pero yo esa parte le voy a dar ese uso. Y aquí lo que vamos a hacer es súper fácil. Yo lo pinté de blanco y aquí usé la pintura de pizarra. Pero como les digo, pueden usar la pintura que deseen ustedes. Yo en este caso quise simplemente darle la pintura blanca. Y quiero hacer la misma técnica que hice antes, que es el brown. Se lo voy a pasar así por encima a toda la parte de la tablilla, pues para tratar de ver de que sea un poquito... La madera se vea un poquito más así, más maltratadita. Como siempre les digo en todos mis videos con este tipo de manualidades que lo adoro. Entonces, ya después que se seque, como siempre les digo, mientras no se seca, no vamos a ver la diferencia. Pero ya cuando esté sequecito, lo bueno de esta pintura es que es una pintura súper fácil para secar. Después que la tengamos un abanico un ratito, no tenemos que estar tanto rato esperando porque se seca rápido. Entonces, aquí vamos a usar estos bloquecitos. Bueno, espero que sea lo que ven ahora. Bueno, no, los bloquecitos todavía no. Vamos a usar estas hojitas que son de la tienda de un dólar también en color caoba. Que saben que me encanta ese color. Y ahora, hablando aquí de los cubitos, estos ya se los he mostrado en muchos videos. Que podemos hacer miles de decoraciones con ellos. Y estos son el paquetito que los estamos comprando también en la tienda de un dólar. Ya que está pintadita esa parte de la tablita, ahora lo único que vamos a hacer es que vamos a coger estos bloquecitos. Y yo los voy a usar de letra. Yo lo que voy a hacer es que voy a poner la palabra fall. Bueno, estamos aquí en Estados Unidos, pero lo que vamos a usar es que se supone que es F-A-L-L de otoño. Pero yo en este caso pues no usé la O, ni quise tampoco hacer bloquecitos con la O. Lo pueden hacer, pero yo lo que hice fue que le puse la hojita, como pueden ver ahí en el medio, para que pueda rellenar la palabra completa. Y ya al final, lo que terminamos de hacer fue terminar las letras F-L-L. Entonces, tratar, ahí se veían cinco bloquecitos, pero no, ya al final lo arreglé. Porque lo que hice fue que para que se viera más o menos bien en el cuadro las letras, pues yo le puse seis bloquecitos en cada área. La línea para abajo donde dice F, yo le puse seis. Después le puse creo que fueron cuatro bloquecitos. Y después abajo, para que se viera la F mejor, le puse solamente dos. Entonces, así sucesivamente, van a hacer aquí con la L, van a hacer prácticamente lo mismo. Van a tratar de poner seis bloquecitos en la L y seis bloquecitos, obvio, en la otra L, para que así todo esté así a la medida. Y que se vea aún más o menos, pues, derechito, porque no somos perfectas, pero por lo menos se entiende que en realidad dice Fall. Entonces, aquí lo único que vamos a hacer, como siempre, todas estas plantitas son de la tienda de un dólar, súper económica. Sí, yo lo que hice fue que le quise cortar por encima, ponerle esta otra hojita de pascua, creo que así es que le llaman. Y ya después le puse la otra hojita con, le pegué con la plantita con las calabacitas porque pienso como que le da un toque muchísimo mejor. Y estas, ¿cordón? Cordón, sí, cordón. No del que uso el otro tipo de cordón, sino este es como en pajilla. Y me encanta porque para decorar es precioso y nunca se va de moda. Entonces, en la parte de arriba, pues, lo único que hice fue con mis lacitos medios loquitos. Lo que hice fue que le hice un lacito a exactamente lo que hice. Y en realidad, pues, dije que era cordón, pero no es cordón. Ustedes ya conocen aquí a Marisol. No es cordón, es pajilla. Pajilla así como en caoba, súper bella. Y estamos comprándolo también en la Tienda de un Dólar. Así que yo espero que ustedes disfruten todos estos, bueno, estas tres manualidades que les puse aquí. Yo las quiero muchísimo. Yo me voy a despedir. Nos vamos a ver, no sé cuándo, pero nos vamos a ver muy pronto con buenos videos. Y prontito, 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 quiero hacerle otro sorteo de mis olores naturales. Así es que pendiente a mis videos porque todas ustedes en sus hogares tienen que tener mis aromas ricas. Por eso es que les tengo un website para que pasen por allí porque ya aquí yo tengo mi comunidad. Pero yo quiero que ustedes también tengan mis aromas en sus hogares. Así es que yo las quiero muchísimo. Un besote a todas ustedes. Gracias por todo su apoyo. Nos vemos prontito con buenos videos. Chao. Bye. Chao. 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 Chao.